Creo que hace simplemente falta un poco de memoria recordar lo que significó vivir en el Perú durante los 10 años de la dictadura de Fujimori y Montesinos. Fueron años de robos verdaderamente astronómicos, miles de millones de dólares fueron saqueados de las arcas públicas que nunca se han podido recuperar porque están en Japón o en Singapur, miles de muertos, de desaparecidos, de torturados. Pero sí sería muy triste para el Perú que la señora Keiko Fujimori ganara estas elecciones, no porque los hijos tengan que responder por los crímenes de los padres, sino porque Keiko Fujimori es Fujimori. Todo lo que representó Fujimori está vivo en la candidatura de Keiko Fujimori y sería una gran reivindicación de una de las dictaduras más corruptas y sangrientas que hemos tenido en la historia del Perú. Estamos ante la mujer más poderosa que obligó a renunciar a un presidente de la República, que ha dado órdenes para que el Parlamento viole la Constitución permanentemente. Yo soy de las personas que cree que la democracia peruana está bajo amenaza mientras existe el Fujimorismo. El Fujimorismo es un tumor canceroso dentro de la democracia peruana. Para ellos, si tú no piensas igual que Keiko, que Fuerza Popular, te terruquean. Si no piensas como ellos, te ponen un cartelito. Te terruquean. O de terruco o de corrupto. Esto es una lucha para poder perpetuarse en el poder. Conozco el monstruo por dentro. Quiero dirigirme a mi hermana Keiko y decirte, bueno, felicitaciones. Aquí tienes mi cabeza en bandeja. Y lo que se ha vivido el día de hoy ha sido totalmente nauseabundo. Este escándalo de los Keiko videos también ha servido para demostrar que el Fujimorismo es el de siempre. Es decir, que las prácticas que empleaba la dictadura de Fujimori Montesinos, Fuerza Popular, las emplea. Suplantación de testigos, falsificación de documentos, coacción de testigos. Jamás he obstruido a la justicia. La señora Fujimori usó la mentira para defenderse. Y mentirle a un fiscal, mentirle a una autoridad, ocultarle hechos, tergiversar las situaciones, es delito acá y en cualquier parte del mundo. El Fujimorismo ha sobrevivido más. ¿Por qué? Porque robó más. Ellos robaron de una manera verdaderamente escandalosa cientos de miles de millones que no han devuelto. Están ahí. Y uno puede ver la presencia de estos millones. El Perú está empapelado de propaganda de Keiko Fujimori. Keiko es la hija de un asesino y de un ladrón que está preso, juzgado por tribunales civiles, con observadores internacionales, condenado a 25 años de cárcel por asesino y por ladrón. Yo no quiero que la hija, que lo primero que va a hacer si sube al poder es sacar a Fujimori, que es quien dirige su campaña, que es quien sería en cierta forma electo, gana las elecciones. La democracia en el Perú desaparecería si nosotros reivindicamos la dictadura de Fujimori y llevamos a los fujimoristas otra vez al poder. Si los peruanos eligieran en esta segunda vuelta electoral a la señora Keiko Fujimori, como la señora Keiko Fujimori ha declarado que el gobierno de su padre fue el mejor gobierno de la historia del Perú, estarían también abriendo las puertas a una nueva dictadura. ¡Firmen esto! ¡Firmen esto y que lo vea todo el mundo! ¡Firmen esto! ¡Firmen una emisión! Una seria denuncia hizo hoy la esposa del presidente de la república, señora Susana Higuchi de Fujimori, al señalar a uno de sus familiares políticos de lucrar con la ropa donada para las familias damnificadas del norte del país. Reciben donaciones de Japón de ropa y se cogen lo mejor para ellas y reparten estropajos y utilizan mi nombre y eso sí, me indigna. Mi esposa de Santiago Fujimori, la señora Clorinda Ebisui, de Fujimori, que también es señora Fujimori, llevando estropajos a Talara. La puerta por la que la primera dama venía recibiendo visitas permaneció cerrada todo el día. El motivo, desde el interior de Palacio, la habían sellado con soldaduras. Además, se colocaron dos camiones bloqueando el acceso y nadie daba explicaciones de dónde y cómo despacharía a la señora Susana. He hecho en el pasado múltiples concesiones a mi esposa, comprendiendo su carácter inestable e influenciable. No se puede ceder al chantaje ni a la intimidación. Vengan de donde vengan. He decidido por ello separar a mi esposa de la función de primera dama. Estamos acá en la puerta de Palacio. Quisiéramos saber cuál es su situación en este momento. No me dejan salir de la residencia. Dejo nada. La reja está con la dama. ¿Y...? Por orden de mi esposa. Por orden de su esposo. ¿Y por qué no la dejan salir? ¿Qué es lo que ha leído a su esposo? ¿Para que no la dejen salir? No hay respuesta. Una de las torturas fue en el sótano del Pentagonito, del CIGI, específicamente. Pero no sé a qué lugar me habrán llevado porque me han metido en auto. Desde el día de ayer, su esposa ha anunciado el divorcio e incluso ha calificado a su hija Keiko como mentirosa. ¿Qué comentario le suscita eso? A su Keiko ha dado su opinión que es la de ella. Así que yo no voy a ni agregar, ni quitar de estas cosas. Mami, como te lo dije una vez, antes de hacer algo, piensa también en nosotros, tus hijos, que te queremos mucho. Tú sabes a qué me refiero. Mire, comandante, yo quisiera conversar y ver a mis hijos puesto que están solos. ¿Dónde está durmiendo, Kenji? Ellos duermen en el CIN. Dígame, comandante, ¿usted cree que habría inconveniente en ir a visitarlos hoy día puesto que están sin papá ni mamá? ¿Usted sabe que esa es una zona restringida? Pero yo soy la mamá, señor. Señora, yo lo conozco, sé, no es necesario que usted me lo diga. Mi pregunta es concreta, ¿si puedo ir a visitarlos, a mis hijos, al CIN, esta noche? Señora. ¿Y quién los cuida? Escúcheme. Según la pregunta, ¿quién los está cuidando? Usted sabe que es una zona militar restringida. Señor, pero allí están mis hijos. Efectivamente. Los cuatro hijos se quedaron viviendo con el padre, disfrutando de todos los beneficios muy cerca al tío Vladi. Tirando la peladita. El espejo, el espejo. Ya está el giro. Giro. Estas son las mañanitas. Hola, ¿cómo estás? Ay, ese comandante es lindo, fue. Ego, Uchu Mori. Yo estoy ganando en este momento, en total, dos mil soles, y un poquito más, entre mi pensión de la universidad y como presidente de la república. Pero, mayormente, no gasto. Los estudios, los pagué, gracias al dinero que me daba, directamente, mi padre. El pago de los hijos, se hizo con dinero de efectivo que yo le entregaba a él. Después, él simuló la venta de la casa de Pinerolo con el señor, este, Palermo. Le presentó a unos supuestos compradores de la casa que tenía el señor Fujimori en Pinerolo. Y se hizo una venta ficta. Yo le entregué ese dinero a él y él le entregó a Palermo y después se hicieron como que le pagaban por la venta de su casa y se hizo una transferencia de mi mueble. Normalmente, no autorizo la aparición de los agentes de inteligencia porque esa sí tiene que trabajar como tales. Este año son nueve años que vivo aquí en estas instalaciones, las 24 horas del día. Como lo sabe el presidente Fujimori, dedicado exclusivamente a cumplir las obligaciones propias de la función. El presidente lo ha aplicado perfectamente. Los hombres de inteligencia trabajamos siempre en el silencio. Y, bueno, este ambiente nos trae recuerdos. se convirtió la oficina de Montesinos en el verdadero centro del poder, ¿no es verdad? Donde iban empresarios, periodistas a recibir órdenes con gran servilismo y a cambio de bolsas de billetes de dólares. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, dono de pierdo. Señor general de jefe, presidente de comando de la capitulina de la general de jefe. Señor General de Ejército, Ministro de Defensa, Señor General de Evisión, Ministro del Interior, Señor Almirante, Comandante General de la Farina de Guerra del Perú, Señor Comandante General de la Fuerza Aérea del Perú, Señor Presidente General, Director Federal de la Policía Nacional del Perú. En nombre de todos ellos quiero expresar mi emocionado saludo al señor doctor Vladimir Montesinos Torres, que en el día de hoy está cumpliendo un año más que el don de la amistad que cultiva el doctor Montesinos, que es lo que nosotros más apreciamos y valoramos. A pesar de los ataques, a pesar de las calumbias, a su patriótico aporte al fortalecimiento del sistema de inteligencia nacional, Lima, 20 de mayo de 1998, con mucho cariño. Yo me ratifico, a mí no me consta que el señor Vladimir Montesinos haya sido parte o haya cometido estos delitos. Estoy satisfecho, cada vez más de su labor, porque cada vez hay un resultado. Y el Servicio de Inteligencia Nacional, y en donde está trabajando el doctor Montesinos, cada vez obtiene más resultados. Parece una joyería, pero es la exhibición previa a la subasta pública de las joyas que Vladimir Montesinos se compró con el dinero que le robó sistemáticamente al Estado peruano. Alberto Fujimori, Fujimori se declaró culpable. Ha reconocido todos los hechos vinculados con la entrega de 15 millones de dólares al ex asesor, Vladimir Montesinos. Si fuera cierto que le pagaron a Montesinos 15 millones, eso prueba que el presidente Fujimori no sabía de los millones de Montesinos, porque a un millonario no le voy a dar millones, pues. Bueno, Fujimori descubrimos nosotros los colombianos que están vendiendo 50 mil armas a la FARC, a K47, con el pago que se hizo a miembros del gobierno de Fujimori. Y resulta que cuando viene mi director de inteligencia, el coronel Jaramillo, a decirme, hay una compra de 50 mil armas de Jordania pagada con cocaína, por lo tanto era un tema de narcotráfico, era un tema de violencia, en que están involucrados Montesinos y Fujimori. Entonces yo le dije a mi director de inteligencia, yo no lo creo, no lo podíamos creer. ¡Soy un docente! A su salida de la cárcel y después de 22 años de encierro, el mayor narcotraficante de los años 90 en Perú, Demetrio Chávez Peña Herrera, ratificó haberse convertido en un capo de las drogas gracias a la complicidad del gobierno de Alberto Fujimori. A Maimino Montesinos fue pagado los 50 mil dólares. Usted sabe que ahí había un narcoestado, y eso es innegable. Alberto Fujimori tuvo conocimiento de las actividades, la narcoactividad. La nave donde sellaron 174 kilos de la droga era usada hasta hace poco como el avión presidencial. Por otro lado, el edecán del presidente Alberto Fujimori se puso a disposición de la justicia, tras ser separado del cargo por formar parte de la tripulación del avión. La pregunta sería, ¿qué? ¿no sabía nada de lo que pasó? ¿Puedo venir? Pero sí, fue venida en Estados Unidos al cuerpo de Reina con la plata que le daban los de Emilio Montesinos, con la plata que se robaban del Estado. Y por supuesto, deberían tener unas cuentas enormes, porque Fujimori se fue con la maleta llena de plata. Entonces, por favor, estaba metida hasta el cuello en la corrupción, porque es imposible que no se hubiera, como si Fujimori no hubiera sabido lo que hacían Montesinos. Nosotros no podemos olvidar los crímenes, nosotros no podemos olvidar que en la Cantú estuvieron muertos. Encontraron las fosas en Huachipa, el lugar donde habían sido asesinados y enterrados. El ex ministro de justicia del régimen fujimorista, Alberto Bustamante, confirmó a la prensa que Bladimiro Montesinos estuvo involucrado en el asesinato de un profesor y nueve estudiantes de la Universidad La Cantuta. Un agente del servicio de inteligencia del ejército afirmó haber presenciado el momento en que el ex mandatario felicitaba a los miembros del grupo Colina por la matanza de los Barrios Altos. ¿Tú crees que Montesinos sí sabía lo de Barrios Altos y La Cantuta? Sí. ¿Pero qué te dice tu instinto, tu corazonada, tu, digamos, experiencia de política, no? Yo creo que no, yo creo que este grupo... ¿Tú crees que no sabía tampoco? Sí. Yo creo que este grupo... ¿Tú crees que este grupo iba a operar a espaldas de Montesinos desafiando el poder de Montesinos? ¿Está aprobado que el acusado Alberto Fujimori Fujimori estructuró y ejecutó una estrategia político-militar paralela a la que pregonaba públicamente al margen de la Constitución y que se trató de un crimen de Estado a través del aparato organizado de poder? Sí, lo está. ¿Está aprobado que por ello protegió tanto a Montesinos Torres como al general Hermosa Ríos e incluso a los ejecutores materiales? Sí, lo está. ¡Aplausos! Cambiaron primero la Constitución, dijeron que se iban a reeleger por una vez, luego dieron una ley para permitir la reelección de Fujimori, luego han destituido a tres miembros del Tribunal Constitucional que se opusieron a la reelección, luego han modificado la ley para permitir que el gobierno que tenga por lo menos dos miembros en el jurado de elecciones, entonces todo está preparado para la reelección de Fujimori. ¡Somos el juguete, no somos el venido! ¡Abajo, papecinos! ¡Abajo, papecinos! ¡Hasta allá a la dictadura de Fujimori! ¡Abajo, papecinos! 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 ¡ Policías deben actuar para que no arrojen piedras los revoltosos. General, desalojean los revoltosos. Policías. Yo, Alberto Fujimori, juro por Dios y por la patria que decidí fielmente el cargo de presidente de la república que me ha confiado la nación para el periodo presidencial 2000-2005. Que defenderé la soberanía y la integridad. En la vida hay momentos en que hay que tomar la decisión justa. ¡La dictadura! Fujimori Montesinos cantaron victoria y culparon de las muertes a los manifestantes. Luego se descubriría que detrás de los asesinatos estaban los agentes del Servicio de Inteligencia Nacional. Cuya participación fue de una de dos agentes que penetraron al interior de las instalaciones. Específicamente, penetraron al interior del Banco de la Nación. A la hora señalada, esa bomba no solo estalló e incendió el banco, sino que también hizo volar en pedazos la dictadura de Alberto Fujimori. Faltaba muy poco para que el gobierno cayera. Lanzaban en paracaídas desde este avión Ilyushin 72, exactamente en este punto, una cantidad determinada de armas. Y Fujimori sale y hace una declaración y entonces cuenta la historia. Y nosotros ya teníamos toda la historia de cómo Fernandinho, que era el Pablo Escobar de Brasil en ese momento, que después yo capturo en Colombia, era el que había pagado los dineros para pagar esas armas, para traerlas a la FARC. Eran 50 mil fusiles, AK-47. Cuando Montesino se da cuenta que esto ya se va a descubrir, da un paso adelante junto con Fujimori. Pretende adelantarse a todos y muestra el tema este de esta famosa conferencia de prensa. Y el Servicio de Inteligencia Nacional ha estado haciendo un seguimiento de una operación triangular. Tenemos una reunión, el canciller de Fujimori, con el presidente Fujimori, Guillermo Fernández, mi canciller y yo en Brasilia, y le pido yo explicaciones a Fujimori, le digo, quiero Fujimori que usted me cuente cómo es esto de las armas. Y curiosamente con la soberbia que caracterizaba a Alberto Fujimori, lleva un maletín, lo pone encima de una mesa, y va a abrir el maletín y no le abre. Y en un nerviosismo Fujimori se le olvidó la clave del maletín. Cuando nos iba a mostrar las pruebas, tocó pedir un destornillador, romper el maletín, para que el presidente Fujimori sacara las pruebas y la evidencia de lo que estaba sucediendo y lógicamente todo era una mentira, todo era falso. Cuando hubo mi director de inteligencia, yo le digo, ahora vaya donde Montesinos y le explica a Montesinos que nosotros sabemos que él y el presidente están metidos en este tema, entonces se va a la oficina de Montesinos y el director de inteligencia mío sabe perfectamente que está grabando y le dice, oiga señor Montesinos, primero apague la grabadora. Fíjense lo curioso, esa noche, estando el jefe de inteligencia de Colombia en Perú, después de hablar con Montesinos, esa noche es que salen los, ¿cómo se llamaban? ¿Bladivideos? Los bladivideos. Los bladivideos salen esa noche. Que vamos a ver aquí, en esta sigla que vamos a propagar íntegramente, muestra a uno de los exponentes de la más baja miseria humana, un congresista de la república, recibiendo dinero a cambio de traicionar la voluntad del pueblo peruano. Los responsables no deben huir, huir, dejar esa función, esa responsabilidad, sino todo lo contrario, de mantenerse más firme, apoyar a la población, mantener la estabilidad, y no tomar una posición facilista, decir, yo renuncio, para mí también me hubiera sido muy fácil decir, renuncio. Señores, cuando hay un problema, hay una crisis, aquí estoy yo. En un caso único en nuestra historia, el presidente de la república decidía renunciar desde el extranjero. En los días inmediatos a su último viaje, Fujimori intervino en espectaculares rastrillos policiales buscando a Vladimiro Montesinos, profesor principal durante 10 años de gobierno, a quien pasó a denunciar y perseguir después del célebre video de la coima al congresista Curi. Aunque declaró en Tokio haber recibido su renuncia después de su visita a Brunei, no solo en la oposición, sino hasta en las propias filas de quienes eran Fujimoristas, se sospecha que todo estuvo arreglado para un final tan sorpresivo como inapropiado. Me voy a quedar acá en Perú trabajando a cargo de Fundación Cardio Infantil. ¿Qué piensas de la señora Corte? No voy a dar declaración. Esta información que les estamos entregando solo significa que la historia del señor Fujimori ha concluido y ha concluido de la forma más baja y adiecta posible. Es decir, huyendo como un cobarde y negándose a afrontar las consecuencias de sus propios hechos. Gracias.